Deseando que Dios les bendiga siempre, les saludo a su siempre amigo Rey Castillo y esto es el panorama ambiental de la región manzanera del estado de Chichuco, país México a día 12 de febrero del 2020, siendo las 5 y media de la tarde pidiendo de gran favor que cuidemos el agua sobre todo, así como también no tiremos basura, conservemos bosques el clima luce con bastante humo en el ambiente en estos momentos a punto de ocultarse el sol probable causa la quema de esquilmo, en este caso puede ser de maíz en su mayor parte y algún otro tanto de avena y entre otros Viva el municipio de Cusigurá, Chichuagua, México Gracias por su amable atención